La Reserva Natural recibe durante todo el año a estudiantes de la carrera de Biología Marina de la Universidad Austral de Chile y de otras carreras técnicas asociadas de la zona, las cuales desarrollan actividades prácticas de terreno como parte de su formación profesional. Igualmente se realizan tesis de titulación en temáticas estuarinas y experimentales. Se localiza además una zona de cultivo de ostra chilena, Ostreachilensis. Para el rector de la Universidad Austral de Chile, Oscar Galindo, estas nuevas dependencias no solo vienen a fortalecer el trabajo que se ha venido haciendo en materia de educación escolar y universitaria de Chiloé, sino que además permitirá expandir las funciones del recinto a otras áreas de la biología, como ha sido la instalación del denominado Austral AVEX, un habitorio cuya finalidad en un mediano plazo es proponer experimentos colaborativos, integrando diferentes disciplinas de la ciencia. Este es un espacio abierto también para la comunidad escolar de Chiloé, para los profesores que quieran venir aquí a conocer cómo funciona este laboratorio experimental. Y por otro lado también porque estamos ampliando las actividades con diversos proyectos de investigación, estamos impulsando el desarrollo de un aviario para estudiar las aves migratorias que llegan hasta este sector a través del trabajo que está realizando don Juan Naveo, director de este centro experimental. Por su parte, Carlos Beltrán, decano de la Facultad de Ciencias, se refirió a la importancia de retomar las actividades en este lugar. Para la universidad es retomar algo que teníamos desde hace muchos años, recién habíamos conversado que esto partió para la Universidad Austral desde el año 1975, cuando se comenzó a planificar y a ver la posibilidad de que se puedan otorgar las primeras concesiones marinas. Como universidad, para nosotros es un agrado, un sueño poder reinaugurar esto después de tantos años, en un momento en que había estado bastante de capa caída, pero hoy día le estamos dando un impulso nuevo, que sea algo renovador, tanto para el cultivo mismo como para la comunidad y para las actividades que se hacen de docencia y de investigación. Finalmente, el director de la estación experimental, Ken Pillén, doctor Juan Naveo, reafirmó el compromiso que existe con las comunidades educativas. Potenciar la investigación con unas nuevas instalaciones como el AVE experimental Australavex, que tenemos aquí instalado en la estación, también los recursos de biodiversidad marina con los que contamos, el stock de ostra chilena, el cultivo de pelillo, todos los invertebrados y diversidad asociada al mismo, para que los investigadores de la Universidad Austral y de otras universidades, ojalá, puedan venir acá a desarrollar sus experimentos. De este modo, con mucho éxito, se realizó la inauguración de las nuevas instalaciones de la estación experimental Ken Pillén, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile.